Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, la participación de todos ustedes en esta convocatoria que hicimos desde el Gobierno de San Carlos Centro, en conjunto con la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, una actividad que se venía desarrollando de manera continua y de manera ininterrumpida hasta el año 2020, por motivos que todos conocemos. Y bueno, este año, después de este parate obligado, estamos nuevamente llevando adelante esta actividad que nos reúne como comunidad, que nos convoca como comunidad para un fin muy bueno, un fin muy loable, que es el apoyo hacia una de las instituciones que permanentemente ha trabajado desde sus inicios, justamente en este mes de octubre están cumpliendo 25 años de la Fundación, justamente, y valga la redundancia, de la sede de la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, para lo cual pido un fuerte aplauso. Desde el inicio de la Fundación, permanentemente, el municipio ha estado apoyando, colaborando en todas y en cada una de las acciones o de las necesidades que tenía dicha sede y dicha institución. Desde sus inicios, allá por el año 1997, cuando al frente del Gobierno Municipal estaba el ingeniero Plasenzotti, continuando de manera ininterrumpida y hoy aquí nuevamente el Gobierno demostrando un apoyo más a los tantos que venimos llevando adelante a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Cada vez que tenemos la posibilidad de inaugurar una obra o de estar presentes en alguna cuestión o en alguna institución que realiza una obra o que lleva adelante alguna actividad, el municipio está presente y decimos lo mismo. No hay una sola institución en San Carlos Centro que no tenga el apoyo de la municipalidad que no lo haya tenido. Y eso es algo que destacamos constantemente porque el trabajo mancomunado entre Gobierno Municipal e instituciones es fuerte, es cada vez más grande, va a seguir siendo de esta manera y eso va a hacer que nuestra ciudad crezca a la misma manera que crecen las instituciones. Así que la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos por esta convocatoria. También es bueno destacar el trabajo que llevan adelante las chicas de la Fundación. Podemos tal vez enumerar en Carmen, en Mari, en Alicia, todo el grupo incansable que desde mucho tiempo, aquí hay varias socias fundadoras. Y es importante destacar porque como todas las personas que están trabajando en alguna institución de nuestra ciudad, lo hacen por amor a esa institución, de manera desinteresada, dejando parte de su tiempo, de su trabajo, de sus actividades para abocarse a llevar adelante, en este caso, tan loable actividad que es el apoyo a aquellas personas que no la están pasando bien y que necesitan tal vez la contención de alguien o de un grupo de personas y para ello ya están. También es importante destacar que durante todo este mes de octubre, el arco de ingreso de nuestra ciudad estuvo iluminado de color rosa. Todos sabemos que octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama, que es uno de los tantos cánceres, por decirlo de alguna manera, que nos aquejan a todos los seres humanos. Así que es importante también lograr esa concientización, tratar de estar siempre atento a cada una de estas situaciones. Podemos informar que de la caminata del día de hoy han participado 653 personas, lo cual hace un aporte del municipio, en nombre de la comunidad, a la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján, de 391.800 pesos. Fuerte el aplauso para todos nosotros.